Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el seminario web de hoy. ¿Cómo pueden evolucionar las pequeñas firmas en el entorno de COVID-19? Mi nombre es Mónica Förster y soy la presidenta del Grupo Asesor de Firmas Pequenas y Medianas de IFAC. También estoy administrando mi propia firma pequeña en Brasil. Hoy seré la moderadora de este seminario web de 75 minutos. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos elementos para que conocen cómo participar en el evento de hoy. Usted tiene la oportunidad de enviar preguntas a los presentadores y miembros del panel de hoy, escribiendo sus preguntas en el cuadro de preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Puede enviar sus preguntas en cualquier momento durante el seminario web. Los recogeremos y los abordaremos al final. También esta sesión se está grabando y se publicará en IFAC Knowledge Gateway. Como todos saben, COVID-19 ha tenido un impacto significativo en organizaciones de todos los tamaños, en la economía global, en la forma en que operamos profesionalmente y gestionamos nuestras vidas personales. Muchos todavía están haciendo ajustes y la forma en que las empresas funcionan y administran nuestro recurso más importante, las personas. Probablemente ha cambiado para siempre. La recuperación de las pymes será fundamental para que las economías vuelvan al crecimiento sostenido. Estas circunstancias extraordinarias también ofrecen a las firmas pequeñas y medianas, las llamadas S&Ps, oportunidades significativas para adaptarse y proveer servicio a un mundo que cambia rápidamente. Las firmas pequeñas y medianas a menudo tienen relaciones cercanas y duraderas con sus clientes pymes, que se basean en un alto nivel de confianza. Vamos a utilizar hoy el documento recientemente lanzado por IFAC, el Plan de Acción para la Transformación de Prácticas, una ruta hasta el futuro, como base para una discusión sobre la nueva normalidad y cómo las empresas pueden evolucionar en este entorno y avanzar en el papel del asesor de confianza. En su panel de control, usted podrá descargar la versión en PDF del Plan de Acción para la Transformación de la Práctica que está en inglés. Entiendo que una versión en español estará disponible pronto. Visita el sitio web de IFAC a su debido tiempo. Esta mañana, estoy encantada de que voy a tener, me acompañando, dos distinguidos miembros del panel. Ellos son Anthony Gómez y Alejandra Penuelo Cuesto. Por el perfil de ellos, Anthony se tornó miembro del FAC S&P-H en 2015, habiendo sido nominado por el ICJCE de España. Anthony es el presidente internacional de Auren, una firma de auditoría, consultoría, impuestos y abogados que sirve al mercado de las pymes en más de 11 países. Tiene más de 30 años de experiencia como auditor y consultor. Alejandra Penuelo Cuesto se tornó miembro del grupo en 2019, después de haber sido nominada por la INCP de Colombia. Es directora de servicios de finanzas y outsourcing para la industria de OJ e IFRS para BDO Colombia. Con más de 20 años de experiencia, Alejandra también se desempeña actualmente como directora técnica de INCP. Como breve reseña de nuestra discusión posterior, inicialmente tenemos una visión general del plan de acción de transformación de prácticas de IFAC. Sin más delación, así vamos a empezar con el contenido de la presentación. Próximo... Next slide, please. Next. Another... Next slide. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contenido del Roadmap to the Future? De este guía, de este manual que IFAC lanzó para las firmas pequeñas y medianas? Tenemos el contenido del plan de acción de transformación práctica con algunos puntos de enfoque. ¿Cuáles son los puntos principales? Aceptar el cambio, aprovechar la tecnología, centrarse en la gestión de talento, y desarrollar el modelo operativo de la firma y crear servicios de asesoramiento. Lo que se tiene también acerca del COVID es una página web con ejemplos, estudios de casos de firmas pequeñas y medianas que son innovativas e iniciativas de miembros, organizaciones, miembros de IFAC. Antes de seguir al próximo slide, voy a confirmar si el señor Anthony, que va a estar juntándose a nosotros, ¿se está ya conectado? Aún no hay un punto, está en punto de tecnología, hay siempre un punto de comunicación que ni siempre fluye de la mejor forma. Next slide, please. Buenas tardes, ¿se me oye? Hola, Antony, perfecto. Muy bien. Ahora sí tenemos todos los miembros del panel. Entonces, para la continuación de la presentación sobre el contenido, paso ahora a Antony, que va a continuar en la parte de cómo adoptar e incorporar la tecnología para las firmas pequeñas y medianas. Antony, es con usted. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, mil disculpas porque efectivamente es un momento apropiado para hablar de la importancia de tecnología, sobre todo en unos momentos en los cuales tenemos una extraordinaria dependencia de la tecnología. Ya la teníamos, pero de alguna forma algo ha quedado evidente en estos tiempos complicados que estamos sufriendo como consecuencia del COVID es que la tecnología se ha convertido en algo absolutamente esencial. Ciertamente, los tres problemas importantes que hace un instante Mónica estaba planteando, hace tiempo que los tenemos las firmas profesionales encima de la mesa. Desde luego, la adopción e incorporación de tecnología, todo el aspecto que tiene que ver con la atracción y retención del talento, que también hablaremos posteriormente, y el hecho de continuar siendo relevantes para nuestros clientes. La verdad es que en estos tres temas, como consecuencia de la crisis vivida por el COVID, hemos dado pasos de gigantes. Citaba con toda precisión Mónica Fuester, que la primera cosa importantísima para cualquier progreso es adoptar el cambio, es no rechazarlo. Es verdad que lo habitual es que los seres humanos vivimos en nuestra zona de confort y cualquier cambio siempre se nos hace complejo. Intentamos aferrarnos a lo conocido y lo que ha ocurrido en estos últimos meses ha sido que no hemos tenido más remedio que tener una adaptación absolutamente de pasos de gigante. Hemos avanzado lo que probablemente en todas las firmas y despachos hacía tiempo que sabíamos que teníamos que hacer, pero nunca encontrábamos el momento para dar pasos significativos. Y ciertamente en este punto de la tecnología, la primera cosa que ya teníamos que hacer, y con más razón la hemos hecho y la tenemos que seguir haciendo, es en primer lugar ver en qué entorno nos movemos, cuál es la tipología de nuestros servicios, cuál es el ámbito de nuestros clientes, cómo trabajamos habitualmente y por tanto estar preparados, entre otras cosas, para reforzar esta situación de contacto, de teletrabajo y de contacto permanente a través de otros medios con nuestros clientes. En segundo lugar, es muy importante adaptar la tecnología a la estrategia a largo plazo y plantear un programa de implementación que sea realista, que sea posible, como decía, en función de la estrategia. Cómo queremos que nos visualicen los clientes, cuál es nuestro perfil y la posición territorial incluso de nuestros clientes, etc. Desde luego, la tecnología hoy en día se mueve por la nube y esto ha permitido en muchos países que los profesionales hayamos podido continuar prestando servicio a nuestros clientes al disponer de buena parte de la información en la nube, de tal manera que el acceso era posible desde cualquier lugar. Es muy importante, cuando hablamos de tecnología, de implicar a los clientes en las decisiones tecnológicas, entre otras cosas, para que se sientan confortables, en un tema que en este momento ha cobrado una importancia extraordinaria, que es el tema de la ciberseguridad, de la confianza, y, por tanto, que realmente no tengan objeciones para el hecho de permitirnos, por ejemplo, el acceso a sus sistemas. De nada sirve que nosotros hagamos una evolución significativa y que después resulte que no podamos acceder o que los clientes no entiendan que realmente nuestro servicio es suficientemente robusto como para que no les cree ningún tipo de problemas. Y también es muy importante identificar a alguien que internamente lo promueva. Más allá de que, desde luego, esto tiene que ser el contador o los socios que lo impulsen, en el S&P Advisory Group, que trata temas de cómo ayudar a las pequeñas y medianas prácticas profesionales, lo que venimos a decir es que es muy importante que este campeón interno sea casi la persona más joven de todo el equipo, porque seguramente su visión de la tecnología, su visión de lo que es amigable o no amigable, etc., sea muy diferente de la que otras personas, pues que tenemos más juventud acumulada, y permitirme la broma, pues podamos tener. Por tanto, es muy importante el compromiso desde la cúpula, pero también la implicación del equipo y que, por tanto, que el equipo asuma que este es un proyecto estratégico importante. Por tanto, primer punto, adoptar e incorporar tecnología. Next slide, please. Para pasar al segundo punto. Me parece que ha pasado más de una slide. No, ya está bien, sí. Ahora la leo. Está bien, está bien. It's okay. El segundo punto es lo que está incorporado en esta slide, como la gestión del talento. Desde luego, cambia la legislación, cambia la tecnología, cambia el entorno de los clientes a una velocidad extraordinaria. Y, por tanto, es muy importante ser capaces de adaptarnos. Nos hemos adaptado, en general, en todo el mundo, de una forma extraordinaria. Y, en este sentido, la profesión de los contadores ha dado ejemplo de esa capacidad de moverse, de adaptarse a un entorno cambiante imposible de predecir solo unos meses antes. Pero, ¿qué es importante en ese entorno que ya teníamos hace seis meses, incluso? Como digo, estas son reflexiones que ya vienen de antiguo. Pues, es importante el aprendizaje continuo, el desarrollo continuo. Y, fijémonos, no solo en elementos técnicos, sino en otro tipo de habilidades, en habilidades tecnológicas, en capacidad de gestión de equipos, en el contacto con los clientes, en la empatía para estar cerca de ellos y anticiparnos a sus necesidades. Por eso es muy importante empoderar también al personal para ser capaces de innovar adecuadamente, estar en permanente alerta para ver qué es lo que los clientes necesitan, cómo lo necesitan, etc. También es muy importante el siguiente punto en el entorno tecnológico, introducir la jornada flexible. En general, en todos los países, tenemos un déficit extraordinario de vocaciones en el ámbito de la contabilidad, de la auditoría y de materias relacionadas. Y, desde luego, en buena parte de los países, lo que ocurre es que en las primeras etapas de formación o cuando los profesionales salen de las escuelas de formación, aproximadamente el 50% de nuestros equipos son mujeres. Mujeres. Luego, al menos, desde luego, en España, cuando analizas cuántas personas son socias y cuántos son socios, hay un desequilibrio importantísimo. No podemos permitirnos el lujo de perder ese talento. Y esto tiene que ver, desde luego, con algunos estudios hechos en España, con temas de la conciliación. Nuestro trabajo es muy exigente, es un trabajo que requiere mucha dedicación, pero es verdad que hoy en día la tecnología permite una flexibilidad que puede facilitar el que se acomode a esas necesidades, no solo de las mujeres en la práctica profesional, sino también y muy importante de los jóvenes. Todas las nuevas generaciones tienen un concepto de trabajo donde valoran extraordinariamente la flexibilidad. Por tanto, importantísimo para estar con los servicios y con la calidad adecuada en este ámbito de la gestión del talento es también esta capacidad de introducir jornada flexible. Y hemos de utilizar distintas técnicas de reclutamiento, por ejemplo, las redes sociales. Claro, el reclutamiento quiere decir personas con una mentalidad totalmente diferente de la que podía tener un joven de hace 15 o 20 años y por tanto hemos de adaptarnos a ese entorno si realmente lo que queremos es atraer para nuestras firmas las personas más capacitadas. Porque al final nosotros seremos relevantes para los clientes y ahora lo comentaremos en la medida en que las capacidades de nuestros equipos sean de alto nivel, sean excelentes. Y vamos a ver este punto que comentaba de ser relevantes. Next slide, please. Que es el tercer gran pilar que comentábamos de la reflexión que desde el S&P, desde este comité veníamos realizando. El mercado ha cambiado. Estamos en un entorno tremendamente competitivo y por tanto para progresar, para tener una rentabilidad suficiente, entre otras cosas para pagar buenos salarios a nuestros mejores empleados, hemos de pasar de servicios que son puramente transaccionales, que son, podríamos decir, que los puede hacer incluso un ordenador más o menos sofisticado, que se pueden ofrecer desde cualquier plataforma en cualquier país del mundo a servicios que sean más estratégicos. En definitiva, a servicios de valor añadido para los clientes. Claro, para eso hemos de analizar cuáles son los servicios que prestamos y cuáles son los que queremos prestar, cómo los vamos a comunicar, cuál será nuestra estrategia de marketing. Para ello es muy importante poder ser capaz de presentar soluciones excelentes. Hay que ser el primero, aunque sea en un ámbito muy pequeñito, en un ámbito muy concreto. Por eso es muy importante en este entorno en que las problemáticas son muy complicadas, establecer una política de nicho de mercado, de algún ámbito en los cuales nosotros podamos realmente ofrecer valor añadido para los clientes ser un especialista, ser reconocido como tal. Es cierto que además estamos en un entorno absolutamente cooperativo, hemos de compartir para competir y esto es un elemento fundamental, hemos de establecer alianzas, redes, hemos de hablar con colegas, nuestros colegas pueden ser nuestros colaboradores en determinadas circunstancias y ahí es muy importante la perspectiva también internacional, redes, asociaciones, etcétera. Por tanto, estamos en un mundo cooperativo, en un mundo de colaboración para poder competir mejor y hemos de hacer periódicamente una reflexión, decíamos al inicio que todo cambia y cambia muy rápido, no tiene sentido que hoy nos plantemos una estrategia determinada y digamos ya lo tenemos para los próximos 10 años, no, la estrategia hemos de revisarla, hemos de tomar decisiones, algunas decisiones serán excelentes con unos resultados magníficos, otras las tendremos que ajustar, pero de alguna forma esos son los elementos fundamentales de esa hoja de ruta precisamente para progresar, para seguir siendo relevante para nuestros clientes. En resumen, es muy importante que adoptemos el cambio, que no temamos el cambio, el cambio es oportunidad, pero si no nos movemos estamos condenados al fracaso. Hemos de hacer la reflexión de que en este entorno del COVID algunas firmas pueden desaparecer, pero seguro que las que desaparecerán son aquellas que no se han adaptado, aquellas que aunque no hubiera habido COVID seguramente hubieran tenido problemas. hemos de evolucionar al contador 4.0 porque el mundo está en ese entorno y nosotros no nos podemos quedar. Por tanto, transformación tecnológica en segundo lugar, atracción y gestión del talento y en tercer lugar, una reflexión estratégica de cómo seguir siendo relevante para nuestros clientes con esos servicios más estratégicos, más de valor añadido para ellos. Esto es la reflexión que hemos venido comentando y que por tanto desde luego compartimos con Mónica y Alexandra. Mónica continúa con el programa tal como estaba previsto porque seguramente que pueden haber preguntas y sugerencias por parte de la audiencia. Gracias, Antonio. Esta fue una presentación muy interesante. Ahora revisaremos dos preguntas de una encuesta. el personal de IFAC estará en espera para ejecutar las encuestas. Como un recordatorio rápido, puede enviar sus preguntas a través del cuadro de preguntas en su panel de control al que volveremos al final de este seminario web. Y ahora vamos a tener las preguntas de las encuestas. Jasmine, ¿podrías poner un poll? Así que se pueden por favor responder a las dos preguntas para que se tenga una referencia de la situación y la realidad de ustedes. La primera pregunta, en su opinión, ¿qué tan preparadas para el futuro están hoy las pequeñas firmas? ¿En su situación están muy preparadas, algo preparadas o no están en absoluto preparadas? ¿En su situación no están ¿En su situación no están preparadas? Después de esta primera pregunta vamos a tener una segunda pregunta y a la secuencia vamos a discutir un poco sobre los resultados para seguir adelante con el contenido. Miren el resultado, la gran parte están algo preparadas así que no están totalmente listas pero tienen ya algún nivel de capacidad para ajustarse pero hay una parte muy relevante que no están en absoluto preparadas, la cantidad de respuestas de muy preparadas es muy muy baja. Vamos ahora a la segunda pregunta. Jasmine, ¿Qué problema aparte de COVID-19 cree que impacta más en la profesión contable en los próximos 12 meses? Entonces sabemos que probablemente van a ser más de una pero en este momento hay que seleccionar cuál es el tema más llave, más impactante para la firma, las nuevas tecnologías y necesidad de habilidades digitales, el atractivo para futuros estudiantes de retención de talento, el cambio de normas estándares, la confianza y credibilidad o la capacidad de adaptarse para satisfacer las nuevas demandas, pone la que es más significativa o más relevante para su práctica su firma. Gracias. Así que tenemos ahora los resultados, las respuestas más significativas son la capacidad de adaptarse para satisfacer las nuevas demandas, así que hay que estar preparado y Anthony ha traído sus comentarios muy fuertemente, es muy importante quedarse adaptado para proveer con calidad de acuerdo con el nivel técnico que sea necesario las nuevas demandas de los clientes, principalmente de las pymes, y también tenemos una representatividad muy fuerte acerca de las nuevas tecnologías y necesidad de habilidades digitales. Gracias. Entonces, con esto considerado con las respuestas, voy ahora a pasar para empezar la discusión, la discusión sobre los temas más importantes para las firmas pequeñas y medianas de nuestros clientes pymes. Yo gustaría comenzar con una pregunta que voy a enderezar a Anthony, y Anthony puede incluir tus comentarios sobre el resultado de las encuestas junto a la respuesta de la pregunta. Anthony, ¿cómo pueden las firmas pequeñas adoptar el cambio y qué paso deberían tomar para ser resilientes y atender a los clientes en el entorno actual? Vimos por la encuesta que este es un punto relevante para las firmas. Yo soy absolutamente optimista respecto del futuro de la profesión contable, de los contadores, auditores y demás. En primer lugar, porque en un entorno de incertidumbre como el que tenemos ahora, cuantificar y saber qué pasa es importantísimo. Lo que no se cuantifica difícilmente se puede gestionar. Por tanto, ahí la profesión contable tiene un papel extraordinario. Nosotros somos capaces de entender qué realidades hay detrás de los números y, por tanto, el transmitir una información sólida, consistente, que permita la toma de decisiones por parte de las empresas es absolutamente fundamental. Pensemos que, además, en ese entorno empresarial complejo, las empresas tienen que dedicar a su negocio. Por tanto, especialmente la gente más joven, los números les interesa menos. Lo que quiere es gestionar a su propia vez su negocio y estar cerca de sus clientes. Por tanto, los profesionales al final somos los consultores de confianza, algo así como el médico de cabecera en el cual tienes confianza para que te ayude en la gestión. Acabamos siendo una persona suficientemente próxima con esa capacidad, además de ver el conjunto y, como digo, la realidad está detrás de los números. Es verdad que hay que estar cerca de los clientes. Yo creo que la experiencia que hemos vivido estos meses es clarísima de que lo tenemos claro y de que somos capaces de hacerlo. En estos meses se han multiplicado los comunicados, las circulares, los contactos con los clientes, las videollamadas, pero también el hecho de ofrecerles seminarios, formación, información. Estamos en un entorno, y lo hemos vivido también estos meses, de cambios constantes de legislación, de oportunidades, de financiación. Ahí los contadores tenemos un papel ciertamente destacado para acompañarles. Somos capaces de valorar cuál es el impacto de sus decisiones, pero para eso, nuevamente, hemos de cambiar el enfoque. El pasado es una herramienta para intentar gestionar el futuro. Si nos quedamos simplemente con el pasado, seguramente que nuestros clientes eso les interesará menos. Hablo también desde el punto de vista de España. En España se presentan los balances del ejercicio públicamente y los impuestos seis meses más tarde después del ejercicio. Al empresario no le interesa saber qué pasó el 31 de diciembre del año pasado. Lo que le interesa saber es lo que ha decidido hace un mes o hace dos meses, qué impacto puede tener el futuro próximo. Por eso ese tipo de servicios que antes apuntaba como más estratégicos que son de alguna forma los elementos importantes. Hemos de focalizarnos más en planificar, en anticiparnos respecto de ayudarle a interpretar sus decisiones. Yo no sé si Alexandra comparte esta visión porque en ocasiones hablo de la experiencia de España que es la que tengo más próxima pero en fin igual en Colombia ocurre lo mismo. De acuerdo Anthony. Este sin duda es un momento histórico y de indiscutible recesión para todo el mundo pero los momentos de recesión al igual traen consigo oportunidades de aceptar el cambio y adaptarse acorde a las necesidades del mercado como tú decías de los clientes y lo que la transformación digital demanda de nuevas estrategias para prestar los servicios. Es el momento de considerar el futuro de las firmas y aceptar y adaptarse a las nuevas oportunidades hoy. No después de que pase esta pandemia. Es hoy que estamos haciendo para cambiar estas nuevas realidades. Es el momento para las pequeñas y medianas firmas de seguir siendo los mejores asesores de las pequeñas y medianas entidades. Con los estándares de calidad y ética que esto conlleva y por lo cual son reconocidos. Pero lo primero es tener la disposición para adaptarse a los nuevos cambios con el liderazgo que esto conlleva. Adaptación de nuevas tecnologías, retención del personal que queremos tener hacia futuro e identificando otros nuevos potenciales servicios o el fortalecimiento de los que ya tenemos. La adopción y adaptación a nuevas tecnologías es sin duda el primer paso. No podremos avanzar y mantenernos relevantes si no estamos conscientes de los cambios tecnológicos que debemos implementar si queremos estar a la par o por encima de nuestros competidores y atendiendo las necesidades del mercado y los clientes que queremos mantener y obtener. claro. Yo creo que nosotros empezamos a reaccionar de alguna manera en las primeras etapas de esta coyuntura. Sin embargo comenzamos a ser más resilientes y empezamos a planear los servicios de otra forma saliéndonos de esa caja y ver cómo podemos empezar a adaptar estos servicios y sobre todo a las necesidades de nuestros clientes. Pero hay una cosa muy importante Anthony y es el tema en sí de cómo estamos atendiendo a nuestros clientes y lo primero que tenemos que hacer es eso atenderlos no olvidarnos de ellos tener las reuniones periódicas en la medida que se necesiten deben haber una comunicación constante con ellos y lo que es más ir un paso adelante de las necesidades de ellos ofrecer nuestra asesoría y prepararnos para esas realidades que ellos también están viviendo y para lo cual no están preparados. Sí, iba a añadir a lo que apuntabas que yo además creo que el viento sopla a nuestro favor. Por una parte porque en un entorno complejo los datos la información las cifras el mirar hacia el futuro es importantísimo es clave y seguro que como profesionales somos los que estamos más capacitados para a partir de la trayectoria anterior ver qué consecuencias puede tener cada una de las decisiones en términos de coste en términos de rentabilidad en términos de necesidades financieras en términos de seguridad de la información de control interno de aspectos como compliance como ciberseguridad que mencionaba antes por tanto hay todo un abanico que en ese ámbito de complejidad de complejidad legislativa que está y es creciente y continuará en ese futuro de incertidumbre es absolutamente importante el papel del profesional para poner un poco de luz en ese marasmo de cifras pero además hay otro aspecto muy importante que también la sociedad es cada vez más exigente con los datos no perdamos de vista por ejemplo el estado de información no financiera los temas de sostenibilidad los temas sociales los temas de gobernanza en buena parte de países estos son exigencias que socialmente se ponen sobre la mesa porque la sociedad quiere saber qué es lo que pasa en las empresas en las organizaciones en el sector público y ahí también se trata de cuantificar de interrelacionar datos etcétera por tanto en general la sociedad y las empresas necesitan cada vez más los profesionales es verdad que en la pregunta que decía Mónica hay algunos elementos que yo creo que deben asumirse uno debe asumirse la multidisciplinariedad es decir antes hablaba de que hemos de cooperar para competir una única persona un grupo reducido de personas es posible que no sepa de todo lo que hemos de ver es establecer alianzas acuerdos incorporar por la vía que sea otros profesionales porque al final el cliente lo que necesita es la solución a su problema y lo que no podemos decirle es no mira yo de esto no sé yo sé de impuestos de mi país pero no te puedo ayudar en impuestos de otro país o no te puedo ayudar en un tema legal o en hacer una memoria para pedir capital a un family office o a un fondo de capital no podemos decir no al cliente porque entonces tenemos el riesgo de que busque a alguien que le diga que sí por tanto multidisciplinariedad y ese es un tema llave en multidisciplinariedad hay que trabajar hoy en día también con la realidad de la operación virtual así que no tenemos la misma realidad que acostumbrábamos tener en el pasado hay que ajustarse en nuestra práctica en la práctica de nuestros clientes en un ambiente virtual entonces en estos sentidos tengo una pregunta a Alexandra dime Alexandra ¿cómo deberían las empresas centrarse en el personal? ¿qué consejo puedes compartir para las empresas que operan virtualmente? Ok Mónica el recurso humano pues es lo más importante en las organizaciones hay una frase de Richard Branson de la cual estoy totalmente de acuerdo con él que la prioridad de las organizaciones es cuidar primero de la gente ya que ello asegurará que los mismos cuiden de los clientes entonces la efectividad de nuestro trabajo así como la satisfacción de los servicios y de prestar servicios de excelencia es realizada por nuestros colaboradores si bien una firma tiene un nombre destacado relevante en el mercado son los equipos de trabajo los que marcan la diferencia de que nuestros clientes quieran continuar con nuestra firma los clientes son fieles a quien los trata bien a quien les cumple a quien los asesora de una forma acertada y con resultados que generan valor y por ello es que es tan importante nosotros concentrarnos no solamente en tiempos de pandemia sino en general y con el propósito de hacer crecer nuestras firmas en el personal en un estudio reciente por Randstad se concluye que sobre 4 mil miembros de generación y Z y de los millennials solo el 10% están interesados en finanzas una caída del 22% con relación a un estudio que se hizo en el 2008 dentro de las conclusiones se muestra que la preferencia incluyendo a los que trabajan hoy en finanzas y la firma y la búsqueda de trabajo y carreras en tecnología e innovación lo que hace que obviamente estos profesionales que están en nuestras firmas y los potenciales que queremos retener busquen empresas que innoven y sean más flexibles con base en lo anterior es importante que dentro del plan estratégico a nivel de talento humano se centre en la retención y atracción de nuevos talentos y la capacitación que se debe hacer a todos los niveles de la organización a nivel de retención y considerar principalmente en este momento inmediato de la flexibilización de horarios trabajo en casa pues que es inminente para nuestra profesión y que lo podemos hacer proveer herramientas tecnológicas acorde a las funciones que se desempeñan no vale de nada estar trabajando en casa o tener flexibilización si no tenemos las herramientas para hacerlo desde nuestra propia casa y con la seguridad que esto puede llevar a la información funciones claramente establecidas y métricas sobre las mismas involucramiento en los planes de transformación de la firma a la gente le gusta estar involucrada en todo si bien no en una planeación también puede ser obviamente en el en vivo en cómo ellos van a participar de esas nuevas tecnologías o nuevos servicios en lo que está transformando la firma comunicación continua con el equipo de trabajo mostrando empatía sus necesidades en estos momentos no solamente son nuestros clientes es cómo se siente nuestro personal qué necesidades tiene tiene las condiciones para trabajar de una forma cómoda y que ayude a alcanzar los objetivos tanto personales como de la firma es muy importante y algo que decía Antonio al inicio y acá lo refuerzo es confiar en que se tiene el compromiso para que en un ambiente virtual se encuentre el colaborador comprometido con la firma y en el cumplimiento de sus funciones estableciendo tiempos realistas es algo esencial hoy en día en esta nueva realidad donde como decía Anthony la mujer juega un papel muy importante donde está trabajando donde está también siendo mamá está siendo amada de casa está siendo multifuncional y si no confiamos que van a poder hacerlo y flexibilizando va a ser muy complicado que se alcancen los objetivos adicionalmente y de forma paralela las firmas deben seguir en la construcción de planes de carrera a nivel claramente definidos que sean atractivos para los nuevos y actuales colaboradores así como las evaluaciones periódicas y planes de acción que se deben surtir para garantizar dicho crecimiento con esto digo los planes de carrera de la firma son conscientes que las nuevas generaciones no van a esperar 20 años para ser un socio o un directivo es algo que tenemos que pensar cuando esta nueva generación lo que necesitan es un reconocimiento mucho más rápido una escalabilidad dentro de la firma mucho más rápida también o si no empiezan a buscar otras alternativas en una encuesta de Colombia Digital se encontró que algunas empresas que permiten que sus empleados trabajen en casa obtienen más de 42 días de trabajo como ganancia en comparación con un colaborador que va del día a día o sea indudablemente esto va a motivar a los colaboradores y esto va a ser una realidad a futuro que ya vemos que sí se puede dar no hay que olvidar que a mayor motivación mayor productividad y mayor compromiso hacia la compañía en cuanto a la capacitación en tiempo de pandemia y de forma normal es un aspecto muy importante para las firmas la misma de ser permanente sobre temas técnicos y de ética que son muy importantes pero sobre todo en temas que ayuden con el fortalecimiento de sus habilidades blandas tecnológicas e innovación al igual que dijo Anthony al inicio las habilidades blandas de la empatía yo agregaría la habilidad de comunicación y colaboración son esenciales para cualquier miembro del equipo de trabajo y más teniendo en cuenta las relaciones que se forjan con los clientes y colegas estas capacidades y habilidades deben estar de forma continua en la agenda a nivel de capacitaciones y muy posiblemente a través del coaching esta capacitación hoy se puede dar en línea y creo que es uno de los mayores beneficios en la actualidad y en la adaptación por el COVID-19 podría decir también considerar programas de aprendizaje programas de innovación desarrollo de herramientas tecnológicas de intercambio con otras líneas de servicio u otras locales o internacionales o con aliados estratégicos que tenga la firma eso es supremamente importante para los empleados sentir que están obteniendo conocimiento y experiencia desde otra parte de línea de servicio o con otras oficinas y por último quisiera decir que es un reto adicional para la firma retener talentos altamente buscados por competidores cuando la visibilidad de perfiles en buscadores o páginas de social media están al alcance de un clic y donde al igual los profesionales saben que están ofreciendo por sus competencias en el mercado entonces no cabe duda que de querer retener los mejores talentos se debe revisar con lo que se compromete la firma con sus empleados Alexandra excelentes puntos de facto seguramente a todos que nos escuchan han tenido la oportunidad de hacer notas de todas las posibilidades que se tienen tenemos ya muchas preguntas acá entonces ahora voy a enderezar una pregunta que es de un tema que Alexandra habló ya un poco pero para que se pueda detallar un poco más voy a enderezar a Anthony cómo hacer la gestión de la nueva próxima generación de talentos cómo lidar con la expectativa que ellos tienen cómo asegurar que haga un compromiso de la nueva generación junto a nuestras firmas cómo se puede operar y hacer la gestión de los nuevos talentos un tema fundamental porque al final el futuro de nuestras firmas es el futuro de las personas que lo componen y como único varón de este panel permitirme que vuelva a hacer un llamamiento por políticas de equidad de género es muy importante es muy importante los elementos de conciliación y no sólo respecto de facilidades para las mujeres sino con esa flexibilidad especialmente la gente más joven reclama tenemos eso déficit de vocaciones como también indicaba Alexandra y la gente los milenios la generación Z pues igual quiere a una determinada hora de la tarde poder dedicarse a tocar el piano a hacer cualquier otro tipo de actividad y a lo mejor posteriormente se conecta a la una de la madrugada y está trabajando hasta las dos o las tres por tanto esa flexibilidad entiendo que es un elemento muy importante para atraer esas nuevas generaciones la política además de flexibilidad que es como digo solicitada no sólo por las mujeres sino también por las personas más jóvenes creo que es un punto fundamental para atraer a esas nuevas generaciones y otro punto muy importante que también mencionaba Alexandra y que yo me permitiré resaltar es un mensaje claro de plan de carrera es decir si las personas más jóvenes no tienen claro de que pueden llegar a los niveles más altos que no tienen techo dentro de esa práctica profesional los mejores buscarán oportunidades en otro lugar por tanto si no queremos perder talento es muy importante plantear una política de firma donde podamos decir tú puedes llegar tan lejos tan alto como tú quieras dependerá de ti mismo y esto es importante transmitirlo y realmente hacerlo claro si nuestra práctica profesional la gente más capacitada lo que ve es que hay vamos a decir dos socios y no hay posibilidad de llegar a ser socio pues es muy probable que una parte importante de la gente más interesante diga me voy a otro lugar o me establezco por mi cuenta seguramente que si algunos de nosotros miramos para atrás es muy posible que descubramos que una razón por la cual dejamos la firma en la que trabajábamos es por esa dificultad de decir yo tengo aquí un techo y no voy a poder pasar esto es dramático porque la gente que se va es la gente que tiene más iniciativa la que es más capaz de interactuar con los clientes la que tiene más capacidad de innovar en servicios por tanto nos vamos a empobrecer ese elemento de flexibilidad y de plan de carrera yo creo que son los más destacados para atraer y para retener a los más jóvenes excelente Anthony también sobre un tema que usted hablaste más temprano sobre la selección de otras demandas de otros servicios de otras actividades voy a ahora a regresar una pregunta que recibimos a Alexandra ¿cómo pueden las firmas pequeñas hacer las definiciones selección del nicho y del formato de servicio que sea más adecuado a su estructura de firma? Así ¿cómo hacer la selección del nicho y cómo hacer la preparación para nuevos y otros tipos de servicios? Yo creo que pues obviamente la realidad tenemos que ser muy realistas sobre las posibilidades y las competencias que tenemos para prestar servicios y sobre eso tenemos que enfocarnos ¿cuál es el nicho de mercado en el que mejor nos desenvolvemos porque tenemos la experiencia? ¿cómo podemos potencializar específicamente esos servicios? ¿cómo podemos hacer alianzas si no tenemos el recurso interno? ¿cómo potenciar esas alianzas con colaboradores externos que podamos prestar esos servicios? ¿cómo empezar a hacer planes de carrera que sean atractivas para las personas que están y puedan generar un nicho de mercado? Yo creería que son asuntos con los que podemos empezar para potenciar nuestros servicios como tal. Obviamente ¿qué tecnologías tenemos que avanzar para ese nicho de mercado? Si queremos nosotros ir a servicios de tercerización contamos con tecnología con robots o con automatizaciones que nos hagan tener precios competitivos en ese mercado podrían haber aliados estratégicos que podrían entrar en esta clase de servicios creería que también es importante evaluarlo y si estamos para efectos de auditoría o servicios legales o tributarios y demás es tener las competencias y las herramientas tecnológicas para atender esas nuevas necesidades indiscutiblemente este tiempo ha cambiado y la demanda y lo que van a querer nuestros clientes es una eficiencia más en tiempos y más de análisis de data y no solamente de procesamiento de operaciones entonces todas esas consideraciones vamos a tenerlas que tener en cuenta en el momento de definir en qué mercado vamos a querer competir gracias Alexandra un punto muy importante que salió como el resultado de la encuesta y también fue ya mencionado por ustedes se refiere a la adopción al uso de la tecnología por la firma y por los clientes pymes pero cuando se mira en la realidad que tenemos hay que se considerar quizá que hay clientes nuestros de pymes que no estén quizá preparados y listos para el uso para el manejo de la tecnología así Anthony ¿cómo crees que las firmas pueden gerenciar los clientes que no tengan adoptado un nivel de tecnología bastante para que el flujo de informaciones el flujo del trabajo salga de la mejor forma posible? Ciertamente como decía al inicio el hacer la evolución de alguna forma con la complicidad de los clientes es tremendamente importante así todo yo creo que igual que nosotros en esta situación de pandemia hemos dado pasos de gigante también las empresas han dado pasos de gigante es decir que la tecnología ha evolucionado de una manera extraordinaria desde luego visto en entorno propio hace seis meses antes o siete meses antes de la crisis del COVID-19 hablar con un cliente de vamos a tener una reunión virtual era algo absolutamente extraordinario solo las empresas más grandes o empresas más modernas eran capaces de entender el hecho de decir no es necesario que nos movamos 50 kilómetros para un sitio para otro para reunirnos durante media hora en este momento todo el mundo entiende que eso es absolutamente normal y por tanto se ha convertido en normal algo que era simplemente extraordinario yo creo que en eso hay también un proceso de educación de hablar de acompañar al cliente muy importante de asegurarle que la confidencialidad va a seguir estando que esto no quita la disponibilidad para que nos llame cuando sea necesario etcétera yo creo que esto es un elemento absolutamente fundamental gracias Antonio hay un punto que no fue tratado tratado en detalles por nosotros hasta ahora pero que es una realidad que todos nosotros estamos enfrentando en nuestros clientes también que es acerca del pago de los honorarios existe una tremenda presión para que las firmas pequeñas y medianas cumplan y respondan de forma adecuada a la crisis actual pero la capacidad de pago de los clientes también es un desafío importante como pueden voy a preguntar a los dos primero a Alexandra pero también quiero escucharte Anthony cómo puede brindar asesoramiento a las empresas cuáles son sus sugerencias que luchan con problemas de flujo de efectivo debido a la COVID-19 cómo hacer el manejo el gerenciamiento del cliente que está con dificultad de pago por la crisis ok si esta es una realidad aún en compañías que tenían buenos flujos de efectivo hay que revisar obviamente los presupuestos y ajustar acorde a las expectativas centradas de efectivo y negociar con proveedores en el término de tiempos al igual que ver evaluar los costos fijos y variables que son indispensables cubrirlos dependiendo de la operación que se tenga en estos momentos en muchas jurisdicciones hay beneficios por efecto de la pandemia y estos hay que aprovecharlos al igual que las flexibilidades que el sistema financiero puede estar ofreciendo hablar al igual de una forma honesta con los clientes y empleados es importante con el fin de encontrar opciones que beneficien a todas las partes ya que la situación es inesperada para todos normalmente un negocio como una firma es orientada a resultados y es el momento de empezarlo a ver en términos de caja hay cuentas por cobrar que se pueden salir a negociar a través de un factor o como una garantía crediticia se podrían renegociar contratos existentes o terminarlos anticipadamente las inversiones que se tenían inmediatas pueden esperar la nómina puede ser ajustada de alguna manera mientras dura la crisis hay seguros que cubren también cese actividades o de irrupción o de irrupción es el momento de evaluarlo porque indiscutiblemente debe existir un equilibrio entre el capital de trabajo y los proveedores y las cuentas por cobrar eso es tanto para las firmas como las y los clientes que nosotros atendemos entonces empezar a ver opciones que puedan funcionar que obviamente nos paguen mirar obviamente si podemos hacer una reducción de honorarios también podría ser una una de las soluciones pero nosotros también tenemos que cubrir unos costos fijos unos costos variables para que siga la compañía indudablemente como decía Anthony perderemos en algún momento clientes porque estos clientes van a tener que cerrar pero es con los que potencialmente se van a quedar como retenerlos en términos de honorarios que también beneficia el recaudo de cartera de la firma gracias gracias Alexandra Anthony gustaría escuchar tu visión sobre esto quizá puedes mencionar también que parte de los puntos que Alexandra ha tratado como sugerencia son puntos que están incluidos en nuestro checklist que fue preparado por IFAC para hacer una respuesta frente a los desafíos de la pandemia entonces Anthony cuál es tu punto sí efectivamente y además que está traducido al español con lo cual toda facilidad para poder contrastarlo es verdad que el tema de tesorería hoy en día es un tema muy serio para todas las empresas es para nuestros clientes y en consecuencia es para nosotros porque si ellos no tienen efectivo pues tampoco nos pueden pagar pero eso hace que acabemos siendo más relevantes nuestros clientes necesitan en muchos casos presentar memorias para solicitar financiación que les permita superar esta situación ahí les podemos ayudar realmente nuestra posición ha de ser comprensiva pero primero hemos de asegurar además que nosotros mismos tenemos una situación que nos facilite la supervivencia y el progreso yo ciertamente lo apuntabas antes Mónica estamos en una situación en la cual podemos anticipar una cierta guerra de precios mi posición personal y la intento transmitir siempre es no entremos en guerras de precios porque siempre habrá alguien más desesperado que nosotros lo que hemos de resaltar es el valor es nuestro valor diferencial es hacer un servicio que realmente tenga valor lo podemos ver en multitud de ejemplos de consumo digamos no vamos al médico cuando tenemos un problema de corazón al médico que es más barato vamos a aquel que nos inspira confianza por tanto no vamos a poner ni nuestros clientes van a poner el futuro de su empresa en aquel que sea más barato sino en aquel que sea razonable de precio pero que les inspire confianza por tanto ese yo creo que es un elemento fundamental yo creo que hemos de tener en consideración que es verdad que el valor no está tampoco en las horas que dediquemos sino en la utilidad de nuestras soluciones de nuestras ideas de nuestras aportaciones para la gestión de los negocios y ahí es donde hemos de defender nuestros precios no por nosotros mismos sino por nuestros equipos antes lo apuntaba también Alexandra si nosotros no tenemos unos ingresos suficientes no vamos a poder pagar bien a los profesionales más capacitados y vamos a perder los buenos porque los malos los que nos gustaría que se fueran esos no se van a ir con lo cual no nos tiremos piedras en nuestro propio tejado gracias Antonio eso es un punto muy interesante y muy válido para nosotros Alejandra cuando miramos sobre la transformación que es requerida por la nueva realidad que tenemos hoy ¿qué acciones crees que pueden tomar las empresas y las firmas para seguir siendo relevantes en el mercado para sus clientes? como lo hemos venido conversando a través del webinar pues la primera sería adaptarnos y aplicar nuevas tecnologías la tecnología sin duda ha acelerado su paso en la forma de hacer los negocios y como contadores prestamos nuestros servicios de querer seguir siendo relevantes en el mercado sin duda tendremos que adaptar nuestros servicios a tecnologías que nos potencien como aliados estratégicos de nuestros clientes actualmente hay bastantes herramientas a las que se pueden acceder y están disponibles para todas las compañías como firmas prácticas de todos los tamaños aún en auditoría o clientes pequeños hay alternativas de uso de inteligencia artificial y automatización y uso de software en la nube se ven cambiar las formas obsoletas de prestar servicios e integrarlas a la modernidad que estamos viviendo de forma acelerada y muchas de las pequeñas firmas quienes tienen un número limitado de socios los cuales son los fundadores y que muy seguramente son seniors en edad deberán pensar en la incorporación de talento o a través de aliados que les ayuden a modernizar su práctica y así reinventar la forma en que prestan sus servicios cuidar otro punto es cuidar a nuestros clientes si bien las relaciones se potencian con la interacción física de una reunión de un congreso de un almuerzo que tenemos con los clientes compañeros aliados profesión la competencia y construimos un networking hoy tenemos que potenciar la realidad de seguir con la misma conexión y generar la misma empatía a través del connecting ya no estamos hablando del networking hoy en día estamos hablando del connecting y tenemos que fortalecer esas relaciones a través de ese connecting adicional en este momento de crisis y con las numerosas regulaciones que emiten los gobiernos es el tiempo ideal para asesorarlos de todo lo que potencialmente podrían generarles un beneficio o obligación a nuestros clientes adicional de asesorarlos en temas de refinanciación como tú lo decías Anthony de deudas financieras o con terceros optimización de costos asesoría tributaria perdón y legal entre muchas otras asesorías en cuanto a los empleados y colaboradores al igual debemos potenciar nuestra comunicación hacia cómo se sienten que necesitan considerar flexibilización de horario lo que estamos hablando capacitación en línea asegurarnos de las condiciones adecuadas para de su día a día y en la diversificación de líneas de servicio tiempo es una gran oportunidad para implementación de nuevos servicios asesoría legal contractual societaria laboral tributaria hay montones que podemos aprovechar en este momento que se están dando las circunstancias hasta temas de reorganización de sociedades y liquidación si bien las firmas podrían no tener todos los expertos necesarios en su firma sería el mejor tiempo para hacer alianzas y hacer estratégicamente algo que funcione para cubrir un mercado de una forma que dé calidad y oportunidad para nuestros clientes excelente de escuchar a ustedes dos Antonio y Alexandra porque se percibe una posibilidad muy positiva de muchas posibilidades además de la situación del desafío de la crisis Anthony ya estamos casi acerca del cierre de nuestro panel pero gostaría de escuchar de usted cómo ve el futuro de los contadores ya que se puede ver perspectivas positivas cómo ves el futuro de los contadores después de esta pandemia ¿es usted optimista? absolutamente optimista hay que desde luego responder a los retos una de las recomendaciones es de que sin perder nuestro perfil de profesionales hemos de también ejercer de directivos de nuestras firmas de empresarios de nuestras firmas y eso quiere decir poner mucha atención en temas de marketing en temas de comunicación de estrategia de nuestra propia firma de qué ámbito de actuación queremos realizar porque es verdad que como decía antes el mercado es enorme es cierto que en esta situación estamos en un entorno en la cual se anticipa recesión clientes que desaparezcan pero en fin yo no creo que esta crisis actual sea peor de la del 2007-2008 y ciertamente en mi país en España no hubieron desapariciones de firmas profesionales en la crisis del 2007-2008 al contrario hubieron oportunidades por ejemplo hay oportunidades de fusiones hay oportunidades de más colaboración podemos encontrar oportunidad de crecimiento a través de la compra de carteras de firmas que los socios estén en una edad próxima a la jubilación que no tengan una sucesión fácil y que por tanto esto permita un crecimiento una solidificación de nuestra firma por tanto yo no creo que como pasó en el 2007-2008 el papel de los profesionales disminuya al contrario creo que cada vez somos más necesarios nuestra profesión es una profesión de interés público lo piden nuestros clientes pero lo pide también la sociedad en general estamos en una petición creciente de transparencia y de confianza yo insisto frecuentemente en el mundo de la empresa pero pensemos también en la cantidad de organizaciones no lucrativas el sector público al cual también se le pide más transparencia ahí los profesionales tenemos unas oportunidades extraordinarias hemos de hacerlo bien pero es verdad que tenemos un código de ética que hacerlo mal es suicida porque configurar construir prestigio profesional cuesta mucho pero perderlo es simplemente hacer algo mal hay que pensar que las cadenas siempre se rompen en el eslabón más débil por tanto todo lo que hagamos lo hemos de hacer de una forma excelente pero es verdad que el futuro requiere personas que sean capaces de entender qué realidades hay detrás de los números y como antes decía ver cuáles pueden ser las consecuencias los distintos escenarios que decisiones que podamos tomar hoy nos pueden llevar al futuro excelente Anthony así que finalmente antes de cerrar la sesión estamos ya en el límite del tiempo me gustaría invitar a mis colegas miembros del panel primero Alexandra después a Anthony si hay de forma breve algo como uno minuto o dos algún consejo llave que les gustaría salir con el público esta mañana gracias Mónica mi consejo sería no hay duda que es inminente que la pandemia la pandemia trajo impactos para todos los tipos de negocios incluyendo las pequeñas medianas firmas pero los cambios traen consigo nuevas oportunidades nuevas oportunidades para crecer fortalecerse competir y mantenerse relevante en un mercado tan competitivo el momento es ahora no después que pase esto así que la adaptación a las nuevas formas de prestar servicios en un ambiente digital con el personal que queremos retener y crecer y con los servicios que tenemos la experiencia para prestar sin duda contribuirán al crecimiento de las firmas a la confianza de inversores organismos de control y de usuarios de información y al fortalecimiento y credibilidad de nuestra profesión excelente Anthony coincidiendo digamos crisis significa oportunidad y tenemos multitud de oportunidades enfrente nuestra de alguna forma hemos perdido el miedo forzados por esta situación a cosas que nos creaban barreras más psicológicas que reales como el tema de la tecnología como el tema de la flexibilidad de horarios como el hecho de que efectivamente la productividad aumenta cuando la gente se le da ese empoderamiento esa confianza y esa flexibilidad para decir no hace falta que controle el tiempo vamos a controlar o vamos a apoyar en los resultados yo creo que estamos en un entorno lleno de oportunidades el mercado requiere en ese entorno de incertidumbre lo que podemos facilitar los profesionales que es confianza en los datos es seguridad de que lo que estamos diciendo es correcto y por tanto es una buena base un fundamento para la toma de decisiones y en ese entorno complicado es verdad que las oportunidades son muchas es necesario multidisciplinariedad es necesario flexibilidad y ese espíritu emprendedor no solo profesional no solo leernos una norma fiscal en las cual todos disfrutamos mucho porque por eso hemos estudiado contaduría y no hemos estudiado marketing o comunicación pero de alguna forma nuestras firmas exigen que seamos capaces de responder también a ese reto de convertirnos adicionalmente en empresarios para gestionar equipos para gestionar en definitiva futuro gracias 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 Alexandra volveremos ahora a mostrar la última diapositiva en Knowledge Gateway ¿puedes poner el último slide por favor? así que antes de cerrar me gustaría aprovechar la oportunidad para resaltar que IFAC tiene una amplia gama de recursos y publicaciones disponibles para apoyar a los profesionales estos están disponibles en IFAC Global Knowledge Gateway incluyen una página web dedicada a la transformación de la práctica con ejemplos y estudios de casos así como la guía integral para la gestión de la práctica que cubre varios de los temas que discutimos hoy incluyendo el personal administrativo el aprovechamiento de la tecnología y la estrategia de planificación si hay alguna organización miembro en la audiencia tome todos esos recursos hágalo traducir y compártalos con sus miembros de forma gratuita esto es muy importante para hacer un soporte a las firmas pequeñas y medianas y a los profesionales de las firmas si tiene preguntas que no pudimos responder hoy considerando el límite de tiempo que teníamos contátenos a gateway at ifac.org pronto publicaremos una grabación de este seminario web en el portal de IFAC en nombre de IFAC como miembros del grupo asesor S&P de IFAC queremos agradecerles a todos por su participación no olvide completar el formulario de comentarios emergente que recibirá inmediatamente después de este seminario web con eso deseo que tengan un buen descanso en su día que se queden bien que se queden con salud gracias por todos gracias a nuestros panelistas tengan un buen día hasta luego que estén muy bien hasta luego hasta luego job Gracias por ver el video.